Tira o no tirar, tiraro o no tirar, tiraro o no tirar, tiraro o no tirar Que paso, saludos a este punto de vuelta a un nuevo video de Seventer Leasing Grand Cross Y como todos los martes tenemos una nueva actualización, vale Si ya se han venido en el juego, ya saben de que la actualización es basada en el verano Y han metido dos nuevos personajes, que madre mía que personajes se han metido Que hablaremos ahora de ellos por el tirar o no tirar A ver, vamos a hablar un poco de la idea de lo que viene siendo el Seventer Leasing, vale Es un juego que yo estoy disfrutando para mi mismo, por eso no he subido contenido Lo que haré seguramente es subir contenido siempre de las actualizaciones que salgan Si tiro muchos summons a un personaje también sacaré un video Cualquier cosilla así que venga, sacaré video Pero lo que no voy a hacer es hacer un video, por ejemplo, de los mejores equipos Y demás, porque tampoco es que tenga yo mucha idea de esto y no voy a hablar sin saber Sin conocimiento no voy a hablar porque incluso ustedes van a saber más que yo No tengo ni la cuenta maxeada, es decir, no la tengo ni al nivel 70 Que me da que es el máximo del nivel Y bueno, vamos a ir hablando de las cosillas que han metido así un poquito rápidas Después vamos a hablar del personaje y tiraremos unos summons, vale Tiraré seguramente dos summons, así que bueno Quédense hasta el final del video para verlos y a ver si llegan a tocar algunos de los personajes que hay en el baile Uno más que otro, obviamente Vale Tenemos por aquí un login especial que bueno, te dan, lo que voy diciendo, 5 tickets de estos de verano Te dan 30 gemas en total y te dan adornos para la taberna que son los que están puestos ahora mismo Pero bueno, si los quieres tener para siempre, pues obviamente te lo dan Así que perfecto, vale, solamente por el login Después tenemos el login normal, vale, el típico login que hoy me toca 3 gemas Si no me equivoco, sí, ahí está 3 gemitas y bueno, aquí está Partida finalizada o bien conocido como game over, vale El game over que le dice Scanor a Galán Pues han metido a los dos personajes que resalta con ese nombre que tenga, que tiene el banner, vale Partida finalizada Bien, han metido también el jefe de final Merlin Que bueno, ya lo haré yo por mi cuenta Y bueno, tengo 151 gemas, pero bueno, que voy a tirar dos summons seguramente Vale A ver, vamos a esto, vale Aquí parece ser que nos dan 3 gemitas Después nos dan los tickets de eso, de reseteo Y nos dan un cofre ¿Qué contraseña tiene el cofre? Pues ahora la digo Vale, seguramente la tenga en la descripción o en la caja de comentarios También la van a tener seguramente, vale Lo pondré como un comentario fijado Pero bueno, vamos a abrir ya la caja que es lo que mucho le interesa Así que vamos por allá Se llama Leon Creo que es Leon Sin o Leo Sins, vale Vale, Leo Sin, vale Leon Sin, Leon Sin, vale Como si fuera en español y nos dan esto Lo que acaban de ver Bien, tengo aquí un ticket de la parte 2 Que aún no voy a abrir hasta que nos metan aquí en rojo En la parte 2 Y también tengo dos tickets de Hada también para el King Es decir, estoy guardando para ver si me llega a salir el King Y bueno, vale ¿Qué más han metido? A ver Han metido varios eventos también de farmeo No sé si me dieron una tienda de intercambio también Vamos a mirar un momento ¿Vale? Vamos a ir a mirar La ruleta esta es la anterior Así que esto nada Olvídelo en evento En evento de desarrollo no metieron nada Y en tienda de intercambio Si me tienen una tienda de intercambio Que pueden conseguir 5 colgantes de SCR Ojo Esto está bien, eh Uf Estos materiales Está bastante bien, eh Está bastante bien Tenemos pociones también Tenemos cofres, vale Esto hay que framearlo a tope Es decir Hay que ir a por todo, chicos Oh, hay yunques 15 yunques Y piedras de despertar 6 Y después tenemos los cofres estos Que bueno Cofres y ojo Tello costero Vale Y nos dan Nos dan también Madre mía Nos dan un montón de Guau, guau, guau Nos dan un montón de De adornos de taberna Nos dan muchísimos adornos de taberna, eh Vale Que sepan que esos tickets Se consiguen Simplemente pues Yendo a A, bueno A escenarios gratuitos El jefe también, vale Es decir Las batallas de Las batallas de jefe Contra el de Bueno Es que no sé cómo se dicen, tío La Sí Las batallas de jefes Contra el demonio también te da Es decir Cuando te sale el demonio Lucha contra él también te da Te da también en la mazmorra Es decir Te da en cualquier sitio que juegues Te da prácticamente Así que Fácil, vale Muy fácil ¿Qué más han metido? Pues bueno Retirar aquí Lo que no sé Para qué son los solos tics Me dieron este banner Vale Ahora hablaremos del banner Quitaron a la meláscula Roja y azul que había por aquí Y no han añadido más nada Lo que me interesa saber es A qué se deben los tickets Espérate, espérate ¿Qué son los tickets estos? Es decir No he leído nada ¿Estos tickets qué son? Un ticket se puede usar en la tienda de tesoros sagrados ¡Ah! Vale, 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 vale La puedo usar en la tienda de tesoros sagrados Es decir Si me vengo aquí Me voy a la tienda de tesoros sagrados Me podré comprar un atuendo Por ejemplo Lo ponemos a meliode Bueno, supongo que cuando tenga cinco Me deja intercambiarlos o algo, ¿no? Es que Me pone que No 26 todos Pero por qué me pone que entonces Lo puedo usar en la tienda de tesoros sagrados Me pone que puedo usarlo en la tienda de tesoros sagrados Pero no Me pone 26 euros Pues no sé dónde se compra sinceramente En... Aquí puede ser No Para las armas no Porque las armas cuestan diamantes Este puede ser A ver, el mío No Esto te me lascula Evento A ver La espada de esta Sí, vale, vale, vale Vale Es decir Los tickets Vale, 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 vale Ahora Ahora sí me entiendo Ahora sí me entiendo Vale Son de las armas solamente Es decir Creo que son de los eventos estos aquí abajo Vale No sé si son 5 en total No, son más Son más, eh Son más Pues habría que mirar cuál renta Porque nos dan 5 tickets Y de esos 5 tickets Pues hay que mirar Cuál tendríamos que comprar, vale Un personaje que usemos seguramente en PvP Y que pueda llegar a servir de algo Obviamente Que dé lo suficientemente A ver, el de King El de King mola, eh Ojo Ojo que el de King El de King probablemente me lo compre Porque es como Neptuno, ¿sabes? Pero bueno Ya saben dónde lo pueden gastar Lo pueden gastar en armas Seguramente lo pueden gastar en otro sitio más Que no voy a estar mirando ahora Porque si no me voy a entretener demasiado Y bueno ¿Qué más han metido? En batalla aquí En battle event Pues también metieron un evento Bueno, metieron 2 Metieron 2 eventos Que pueden conseguir 4 diamantes en total Así que ni tan mal ¿Vale? Aquí tienen para farmear pociones Y aquí tienen para farmear más tickets ¿Vale? Más tickets Cada ticket date cuenta que es un arma Un arma o un atuendo Lo que sea, ¿vale? Así que bien De todas maneras Espérate Creo que Puede ser que aquí No, no, no Te da tickets normales Es decir Solamente te dan este ticket al principio Y después te dan tickets normales ¿Vale? Supongo Sí, porque si te vienen aquí al final también Exacto Te dan tickets normales Solo, ¿vale chicos? No te dan más nada Vale Pues creo que nada más Es decir No he metido gran cosa más Metieron los aspectos Los aspectos nuevos de personajes de verano El evento ese que acaban de ver Y no he metido absolutamente más Nada que yo sepa El login diario Y poco más ¿Vale? Y poco más Así que vamos a retirar Y chicos Vamos a hablar del banner Se viene el tirar o no tirar Y ya todo lo que Todo lo que estaban deseando todo ¿Vale? Es decir Lo que estaban deseando todo Es lo que vamos a hablar ahora Vamos a probabilidad A ver Escanor, galán Vale, bien Ñordo Si no No renta, ¿vale? No, no renta No renta No No renta tirar, ¿vale? Es decir Ya se lo digo ya Los dos personajes que están en el banner Son de Coins O PT City Se lo van a poder comprar aquí Dentro de tres semanas Me da que son Más o menos A partir de hoy Tres semanas, ¿vale? Más o menos Porque bueno Si se fija Aquí, ¿sabes? Se viene la tienda de monedas Y aquí te va a salir El... El escanor por siete Y el galán por diez monedas de platino Yo tengo 15 Así que bueno Voy a tirar por tirar Porque si lo tengo antes Pues mucho mejor Porque ya lo puedo ir subiendo Y después puedo sacar dupes O lo que sea Así que Tampoco pasa nada Voy a tirar Dos veces A ustedes Si son free to play Les hubiera que ahorrar en gemas ¿Vale? A mí me da igual gastarla Si son igual que yo Les da igual que gastarla Pues gástenla, ¿vale? Gasten lo que quieran gastar Pero obviamente No renta simplemente Porque el banner Es muy malo Y son personajes Que van a estar en la coin shop Aunque aquí ponga Que bueno Aunque aquí ponga Que se añadirán a la tienda de monedas O la retirada de héroes Más tarde Pues bueno Eso no tiene nada que ver ¿Vale? Van a la coin shop Porque el japonés está así En la japonesa ¿Vale? Así que bueno Vamos a intentar tirar por escanor Si sale Perfecto Si no sale Pues tampoco pasa nada ¿Vale? No voy a gastar más de 60 gemas Gasto 60 gemas Porque prácticamente me quedan 6 Para llegar a 100 otra vez Y ya está Y me quedo con 100 gemas de colchón Ahí un poquito Para intentar seguir Seguir Farmeando gemas Guardándolas Y por si viene Yo que sé A este paso Los Bane viene de mañana ¿Sabes? En fin Vamos por allá chicos Primeras 30 gemas No creo que tenga suerte Porque bueno Ya sé que yo Que los banners Que el personaje me interesa mucho No tengo nada de suerte ¿Vale? La única suerte que he tenido En meláscula Y porque no sé por qué ¿Vale? Porque no sé por qué Nada Tenemos esquip en rojo Pero no tenemos marca Así que seguramente Esto va a ser una F Como una casa ¿Vale? Vale Pues no Nos resistimos un poquito ¿Puede haber suerte Y salir algo? Puede Pero no es lo lógico Lo lógico es que salga plata ahora Y me joda Lo lógico es que salga Aunque la espada es buena Pero va a salir plata seguramente ¿Ves? Plata Vale chicos Pues el primero es un F Como una casa Aunque empatemos Pero vamos Que no suele salir de un plata Exacto Va a salir un montón de oro seguro Pues no sale poco Así que nada Skip 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 Y nada chicos Nos quedarían otros 30 gemas Las últimas A no ser que borre yo bastante Y diga bueno Me puedo permitir tirar otra Pero bueno Aquí como vemos Ya no va a salir nada Porque me hace su Pero sigo sin tener marca Es decir Yo lo digo Cuando quiero tirar por un personaje Que me interesa No me sale Es decir Tengo mucha mala suerte En esas cosas Y no me suele salir Y no me va a salir ahora Me va a salir plata de nuevo esto Me va a salir plata de nuevo Y me voy a cablear Y me voy a tirar de nuevo Vale oro Bueno Puede llegar a salir algo Si ganamos No empate Puede llegar a salir algo Vale Tenemos SSR chicos Un SSR No creo que sea Scanor Porque creo que Scanor Para que te lo aseguren En teoría Te tiene que salir La animación de De pecado Como que hay pecado En el banner Y en este caso No ha salido animación de pecado Así que estoy más jodido Que nada Y el pecado Prácticamente Es decir Las estrellas así Cruzadas en el cielo Significa que hay pecado Y prácticamente Te asegura el Scanor Vale A no ser que te toque En un dorado O un Meliodas O algo de eso Porque Meliodas Es el único que te puede tocar Así que nada chicos Vamos para allá Seguramente me toque Galán Seguramente me toque Galán Y bueno No le voy a hacer un feo Galán Tampoco Yo que sé Así me lo borro A comprar en la coin shop Vale pues me sale Jericho Me sale Jericho Me sale Jericho Así que nada Me quedo con un SSR solo Pensé que me podría tocar Pero bueno No pasa nada Ya veréis si sigo tirando afuera Lo lógico es que no tire Pero yo soy un calentado Y me gusta tirar Es decir Me gusta conseguir el personaje A muerte Aunque sea Scanor Rojo Me da exactamente lo mismo Pero bueno chicos Ya saben Espero que les haya gustado el vídeo Pueden dejar un grandísimo like Suscribirse al canal Si les ha gustado A ver chicos Sé que dije que me iba Pero A ver como 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 explico esto Como ven Tengo 64 gemas Porque tiré una vez más Pero por el simple hecho Que dije Bueno me da que tengo que darle un montón Porque hay muchos personajes Que no les he dado comida No sé ahora exactamente Vale No me voy a poner a Intentar adivinarlo Pero bueno Creo que A ver A ver A ver cuál podría ser Artur No Es decir Tengo un huevo de personajes Que no les he dado comida Vale Lo que pasa es que ahora Si me pongo a buscar Obviamente no lo voy a encontrar Es decir No voy a encontrar Otros personajes Que yo diga Mira a este le tengo que dar comida Vale Pero sé que hay un montón Un porrón de personajes Que les tengo que dar comida Y solo trabajo Sobre todo Lilia creo que incluso Le tengo que dar ¿Ves? Lilia por ejemplo Le tengo que dar es una Y en total creo que son 30 Y dije bueno Ya que son 30 Voy a dejar 30 gemas Que las voy a recuperar Dándole comida a estos personajes ¿Y qué pasó? Que dejo de grabar Y me sale canon Tiré 30 más Tiré 30 gemas más Y me salió canon Yo la verdad es que Estoy flipando Estoy flipando Es que tiré encima No me salió animación de Es decir Te puede salir Sin salir esta animación De pecado Me salió Hawk Solamente Me salió Hawk al lado Pero no me salió animación de pecado Y fue una animación de mierda Y dije bueno Voy a esquipar Esquipé y me salió el primero Es decir El primero de todos Estabascano Así que nada Creo que está de lujo Para cerrar el vídeo ¿No? Yo creo que esto se merece Un grandísimo like Y una suscripción Aunque Aunque Soy retrasado Y no lo grabé Debería haberlo grabado Pero fue Instantes después De cerrar el vídeo Dije bueno Voy a tirar 30 más Que no creo que pase nada Tengo 64 El PVP me da otras 30 Y puedo ir ahorrando un poquito más Y me sale Scanner Y me sale Scanner Así que nada chicos Tengo Scanner con 90 gemas Y espero que si ustedes tiran poquitos también Espero que tengan suerte Porque 90 gemas en verdad Son poquitas gastadas Y que te llegue a tocar el personaje Porque está de lujo Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Lo siento por la despedida de antes Pero esta es la de verdad Nos vemos Chao